A ver hijos, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Vamos a hablar sobre nombre común o nombre científico de las especies. Recuerden que la parte de este curso se llama taxonomía. El orden, la secuencia, cómo es que se ordenan las especies. Recuerden a lo que habíamos estado revisando, ¿no? Listo, a ver quién más está agrupando. Mauricio, listo, ahora sí. Vamos viendo entonces este video mientras los demás se vayan agrupando. Hijos, a ver. Es llamado también nombre vulgar. Este nombre común puede ser distinto en diferentes países. El nombre científico es el nombre que no cambia en ningún lado del mundo. ¿Quién lo propuso esto? Pues hace muchísimos, muchísimos años atrás, el padre de la taxonomía, Carlos Niño, es quien propuso dar a cada ser vivo, a cada tipo de ser vivo, un nombre científico. Esta nomenclatura binomial o sistema binomial que propuso Carlos Niño para poner más orden y llamar a las especies de un mismo nombre, propuso tres reglas muy importantes a tomar en cuenta. Que los nombres científicos están escritos en latino, en el idioma más conocido en aquella época o más dominante. El segundo era la conformación que el nombre científico estaba compuesto de dos palabras. Uno que venía de la categoría taxonómica género y el otro que venía de la categoría taxonómica especie. La tercera regla más importante, ¿cómo escribir un nombre científico? Esta es la parte importante del vídeo, ¿cómo escribir correctamente un nombre científico? La primera palabra del nombre científico, que es el género, se escribe con mayúscula. Y la segunda palabra, que es la especie, se escribe en minúscula. También tomar en cuenta, cuando vas a escribir en un documento un nombre científico para poder imprimirlo, agregas el formato cursiva al nombre científico. Esto para hacer notar mejor. No olvides que se lo pone cursiva cuando realizas nombres científicos en documentos. Y si vas a escribir un nombre científico a mano escrita, debes agregar un subzallado, esto para hacer notar mucho más el nombre científico. Esa es la forma correcta de escribir un nombre científico. Recuerda, si haces a mano escrita el nombre científico o vas redactando en un documento, no olvides respetar la tercera regla, la escritura. La primera palabra con mayúscula y la segunda palabra en minúscula. Pero también hay veces que el nombre científico está compuesto de una tercera palabra. Ahora, en realidad a veces es una abreviatura, esto se debe al autor que investigó o que hizo los estudios acerca de la especie. Cabe recalcar que también los nombres científicos tienen una gran significancia si nosotros los analizamos. Ejemplo, por ejemplo, la ólea europea, donde ólea significa que la planta de olivo tiene sus frutos aceitosos. Es por eso que se le puso ólea. Y europea porque el árbol de olivo es una especie oriunda o de origen del Mediterráneo que está en Europa. Pero también tiene una tercera palabra o letra en sí que es L, lo cual significa líneo. Que significa que Carlos Líneo identificó y bautizó a esta especie como ólea europea. Ok, a ver, si nos vamos a otro reino, al reino monera, tenemos el nombre científico de Staphylococcus areus. Es un nombre científico de una bacteria, lo cual significa Staphylo en latín, significa disposición en racimo. Y Coccus se refiere a la forma esférica que tienen las bacterias. Y otro significado de otra bacteria, Sterechic coli, son bacterias que causan enfermedades intestinales. Se lo puso así a causa del apellido del científico quien investigó esta bacteria, E.T.O.R. Sterechic coli, porque viene que esta bacteria se encuentra en el tracto digestivo del colon. Hasta nuestra misma especie tiene una gran significancia. La especie humana, que lleva por nombre científico Homo sapiens, también tiene un significado. En latín está escrito Homo sapiens, pero si nosotros lo investigamos, podemos deducirlo. Homo significa hombre y sapiens significa sabio. Es por eso que se nos dio el nombre científico de Homo sapiens. De igual forma, el reino fungi de los hongos. Aquí tenemos hongos comestibles, como el agaricus visporus, que es el champiñón. Recuerda también que el nombre científico es como el nombre y el apellido que tiene cada ser vivo. Ok, de aquí en adelante entonces no nos olvidemos cómo escribir correctamente un nombre científico, porque son reglas normadas por la taxonomía. Buenos días, hijos, los que acaban de ingresar. Buenos días, hijos, buenos días. Estábamos viendo el video porque hoy vamos a tocar el nombre vulgar o nombre científico. Les decía, decíamos que la taxonomía existió o apareció desde tiempos muy antiguos con la idea de querer ordenar a todas las especies que se encontraban desde entonces. Aristóteles, Aristóteles comenzó a clasificar a las especies. A esas especies, ya, de ahí vamos a quedar, Estefano, de ahí vamos a conversar. A ver, entonces Aristóteles desde ese tiempo clasificó a las especies con sangre y sin sangre, por ejemplo. Después hubo muchas clasificaciones, decíamos. Decíamos que, por ejemplo, animales domésticos, animales salvajes, animales rastreros, así. Hubieron muchas clasificaciones hasta que Carlos Lineo dio una clasificación más ordenada. Por eso se le considera hasta ahora sus estudios como lo seguimos estudiando porque tiene una base científica. Entonces, Carlos Lineo ordenó a todas las especies y por eso que Carlos Lineo propuso cinco reinos. Ahora sabemos que son seis reinos, pero ahora el 2021, esa vez cuando Carlos Lineo comenzó a estudiar, él propuso solo cinco reinos. Pero bien, todo se actualiza, todo está en constante el conocimiento, se actualiza, se activa de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las circunstancias. Pero sigue predominando este orden, esta secuencia que nos dejó Carlos Lineo. Por lo tanto, él planteó la nomenclatura binomial, así se llama también, o también conocido como nombre científico o nombre vulgar. El nombre científico se va a referir a que las especies, ya sea animales, plantas, microbios o cualquier especie viva, reciba, pueda variar su nombre según el país donde vive. También puede variar según el idioma, recuerden también, ¿no? El primero, el nombre según la región donde vive. Y también va a variar según el idioma. Como por ejemplo, el perro, sabemos, les decía, ¿no? Les decía, en inglés sabemos que se dice do, en castellano, bueno, perro, en quechua, ayu, yo no sé cómo se dice en chino, yo no sé cómo se dice en portugués y así. Debe recibir nombres distintos. Por lo tanto, para que no se crea esa confusión, aparece el nombre científico. Cualquier especie viva, cualquier especie viva, tiene un nombre científico, porque ha sido estudiado en la taxonomía, en la nomenclatura binomial. Entonces, el nombre científico es el nombre creado por la ciencia para referirse a un organismo, puesto que Carlos Lineo, con el fin de evitar esas confusiones en el nombre de las especies. El nombre científico es universal, universal. Esto quiere decir que es válido en cualquier parte del mundo y no deja lugar a discusiones, pues cada nombre científico tiene una descripción detallada y precisa que se va a caracterizar y se va a tener que escribir en latín. En latín, ¿por qué? Porque en ese año que estaba estudiando, en el año 1700, cuando Carlos Lineo propuso la taxonomía y la nomenclatura binomial, él comenzó a indagar y era el latín, era el idioma universal, porque hasta esa fecha, ¿no? En latín, hay muchas historias de que, por ejemplo, la Biblia, la primera Biblia fue escrita en latín. Por eso es que en esos años predominaba ese idioma, por eso es que se decidió, los científicos de entonces decidieron poner a todos en nombre científico, cumpliendo algunas reglas. Pero yo no les voy a pedir, no, es que ustedes tienen que ponerme homo sapiens sapiens, no les voy a decir así. Lo que sí vamos a realizar es que ustedes, a grosso modo, vamos a saber de qué se trata, ¿ya? Vamos a seguir, no vamos a cumplir las reglas tal cual, porque en todo caso eso es cuando ustedes están en secundaria. Pero sí deben aprenderse algunos nombres científicos. Aquí les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, al homo sapiens. Hasta ahora, bueno, acá lo tengo como homo sapiens, pero ahora sabemos que es sapiens sapiens. Homo significa hombre, sapiens significa conocimiento, hombre conocedor significaría. El perro, su nombre científico sería canis familiaris, este can, normalmente lo criamos en familias, por eso que lleva esa característica. Gato, feliz doméstica. Entonces, igual ve, el cóndor, bultum grifus, el gallito de las rocas, que es el ave nacional de nuestro país. Rupícula peruviana. ¿Por qué peruviana? Porque vive en el Perú. El peruviana significa el nombre de Perú en latín. Rupícula ave peruviana, la cucaracha periple americana, el periple planeta. ¿Por qué la cucaracha lleva ese nombre? La cucaracha es una de las especies que hasta la fecha no ha cambiado. Sigue siendo y sigue teniendo las mismas características. Si recuerdan ustedes en historia, cuando les enseñaba la descendencia del hombre, el hombre cazador, caminaba diferente, se acordarán, ¿no cierto? Entonces, a la fecha, claro, a la fecha ya no caminamos así, caminamos más erguidos, de forma bípeda. Entonces, nosotros también hemos evolucionado. Si es que vamos a tocar esa teoría de la evolución. En cambio, la cucaracha es una de las especies que hasta la fecha no ha modificado, no ha mutado, no se ha transformado. Seguimos, sigue teniendo las mismas características. La pulga, la pulga pulex irritans. El arroz orisa sativa. La cantuta, que es la flor nacional del Perú, cantúa buxifolia. La papa, solanum tuberosum. El maíz, sea maíz. Entonces, así tenemos nombres científicos. Aquí, por ejemplo, el petirrojo, que es un ave, es un ave. El petirrojo norteamericano es muy distinto al petirrojo inglés. Por eso es que, por las características que se presenta, que presenta, el petirrojo americano lleva el nombre científico de turnus migratorius. Y el inglés, el inglés erythacus rubécula. Entonces, yo no les, así más o menos, como para que tengan una idea. Una idea, como decía en la clase pasada, una especie puede crear, puede concebir nuevas especies. Y eso también lo vamos a seguir revisando. Ahora solamente estamos viendo el nombre, los nombres, ya, de las especies reconocidas, ya estudiadas por la ciencia. Entonces, si la papa, por ejemplo, va a ser estudiada en Japón, en China, solanum tuberosum. Además, lo otro que tenemos que saber de la papa y el maíz, que son productos oriundos del Perú. Son productos que se han producido en nuestra patria. Por eso que nosotros debemos sentirnos orgullosos con ese producto. Porque ahora es muy consumido en las grandes urbes, en los grandes países. Hay variedades de formas de papa. Gracias al estudio de la biotecnología, la papa ha sido modificada su agricultura. Ahora encontramos que, por ejemplo, la papa lo siembran, inclusive en el mar, con agua de mar. Imagínense, chicos. Entonces, esos son productos oriundos de nuestra patria. El maíz también. El maíz también es un producto que es muy comercializado. Porque es producido también en nuestra patria. Es más, de la papa, de la papa, existe un instituto. Un instituto que está dedicado a su estudio. El INEA, que lo encontramos, es más, cuando nos vamos a Lima, al frente de la agraria, ahí se encuentra el instituto. Y nosotros podemos ahí ver el estudio de las personas que trabajan, los científicos que trabajan en el cuidado. Ahí existe el primer banco de germoplasma. ¿Qué quiere decir eso? El primer lugar donde se guardan las semillas para que existan variaciones de las papas. Esos son los nombres científicos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que ustedes van a buscar nombres comunes. Por ejemplo, a ver, ¿qué pueden? Este pulga ya está. De lo que ya no está arriba. De lo que ya no está arriba. Pueden buscar, por ejemplo, frejol, frijol, nombre común. ¿Cómo es su nombre científico? Todo eso ya lo googlean en la tarde, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Van a copiar, o si no, lo que puedo hacer. Les voy dictando para que ustedes no me escriban todo. Y ya el cuadro lo hacen después. Alisten, por favor. Les voy a dictar. ¿Ya, hijitos? Nombre científico, nombre común. Así vamos a poner primero. Título, nombre científico, nombre común. Nombre científico, nombre común. Sí, el título es nombre científico y nombre común. Sí, sí. Listo, ¿ya está? Espero, ¿ya? ¿El nombre científico y nombre común? Sí, sí, Fabi, sí. Mis, hay que escribir todo. No, no, Juan Carlos. Les voy a resumir. Les voy a dictar los primeros párrafos. Y después ya lo hacen el cuadro a ustedes. ¿Está bien, hijo? Está bien. Ya. No les voy a editar mucho, así es que no te preocupes, Juanca. Nombre científico, nombre común. Abajo. Abajo. ¿Ya? ¿Voy a apagar? ¿Ya? 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 Y ahí, hijos, abajo. Abajo van a poner el nombre científico se refiere. El nombre científico se refiere. Se refiere a que, a que, a que esto, a que esto sea válido. ¿A que esto, a que esto sea válido? ¿A que esto? ¿A que esto sea válido? ¿A que esto sea válido de forma universal? Universal. Y se evita la confusión. Punto aparte. Y se evita la confusión. Punto aparte. Punto aparte. El nombre común. Punto aparte. El nombre común. Punto aparte. Puede variar. El nombre común. Puede variar. El nombre. Ya. Sí. Punto aparte. El nombre común. El nombre común puede variar. Puede variar de acuerdo al idioma. De acuerdo al idioma o lugar. Punto aparte. Punto aparte. Punto aparte. Por eso. Punto aparte. Por eso. Por eso. Por eso. El nombre científico consta de dos palabras. Por eso. El nombre científico consta de dos palabras. Consta de dos palabras. ¿No es el supuesto de dos palabras? Sí. Sí. La primera se refiere al género. La primera se refiere al género. Y la segunda a la especie. Y la primera se refiere al género. Y la segunda a la especie. Coma. ¿Mis? ¿Podría repetir? No lo simplemente había dicho. Ya. Por eso. El nombre científico consta de dos palabras. ¿Hasta ahí están? Sí, mis. Ya. La primera se refiere al género. Y la segunda a la especie. Y la segunda a la especie. A la segunda a la especie. Coma. ¿Está bien hasta ahí? ¿Estamos todos? Sí, mis. Ya. Por eso. Ya. A la segunda a la especie. Listo. Coma. La primera palabra. Coma. La primera palabra. Coma. La primera palabra debe ser escrita con mayúscula. Punto final. La primera palabra debe ser escrita. La primera palabra debe ser escrita con mayúscula. ¿Me puedo repetir un poco, por favor? Ya. Coma. La primera palabra debe ser escrita con mayúscula. La primera palabra debe ser escrita con mayúscula. Sí, con mayúscula. Listo. Punto final. Listo, hijos. Ahora, lo que van a hacer ustedes en la tarde o, bueno, en este momento, copiar, hacer ese cuadro. Ahí hay un cuadro de ejemplos. De ejemplos. Ustedes tienen que hacer ese cuadrito. Realicen el cuadro y lo copian, porque eso sí tiene que ser tal cual. ¿Y el que dice tarea o el primero? El primero, hijito, donde dice ejemplos del nombre científico. Ahí. Está bien. Les espero, ¿ya? Hagan ese cuadrito. Utilicen regla, utilicen regla, por favor, chicos. Ya, hijito. Voy a traer mi regla. Ok, ok. Yo no voy a dar un ticotén. Ya. 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 Mi hijita, dime. Este, el primer cuadro hacemos, ¿no? Sí, ejemplos del nombre científico, Anel. Ah, ya. Ya. ¿Y la tarea también? Después la tarea, después la tarea, hijita. Primero este cuadrito. Este cuadrito nomás háganlo. Miss. Ariadita. ¿No hacemos el segundo cuadro donde dice Petirrojo? Ah, no, solamente le he puesto para mencionar, pero si lo pueden dibujar, es que no quiero que estén gastando en imprimir, pues. Si quieren, lo pueden dibujar, pues, ya. Miss, hay, hay tres cuadros, ¿cuál, cuál lo hacemos? Donde dice ejemplos, Fabricio, ejemplos del nombre científico. Un segundo, por favor. ¿Lo agrando? Ya, eso, mire. Este, este cuadro. Sí, mire. Ya, mejor, ¿no? Ejemplo, ¿dónde dice? De nombre científico. ¿Qué? Ejemplo, ¿no? Sí. Gracias. 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 de dibujar el cuadro de ejemplo de 9-20 ya Fabi a ver, ¿quién más ha acabado? ¿acabó? ya Fabián, ya acabó ahorita les voy a explicar de dónde les voy a tomar el examen porque la otra semana ya nos toca solo examen a ver, un minutito más, hasta 25 ¿ya? 9-25 ah, pero es que se va a cerrar la sesión mejor voy a crear otra, ¿ya hijos? voy a crear otra ya me... sí hijito, mejor voy a crear otra porque tengo que explicarles de dónde les voy a tomar y les voy a revisar el cuaderno mejor de una vez ya, está bien, está bien